Mis hermanos de repente me estarán mintiendo, no sé si se va a ver, yo decía, pero de todas maneras yo estoy preparando para ellos, esta casita estaba haciéndolo. ¿Cuántos hijitos tienes tú? Yo tengo cinco. Ponte con ellos, a ver, ¿todos son tus hijos, esos tres? No, ella nomás mi hija, ellos son mis dos nietas. Ah, ¿son tus nietitas? Sí. Ella es mi hijita. Ella es tu hijita. ¿Cómo te llamas tú? Bexa. Bexa. Y sabes que tienes unos tíos en Alemania, ¿no? Sí. ¿Sí sabes? ¿Quieres decirles algo? Sí. ¿Qué quieres decirles? Que les quiero mucho y que vengan pronto para que vean, para abrazarles y nosotros les recibimos con los brazos abiertos. ¿Quieres conocerlos? Por fotos sí los conoces, ¿no? Sí. ¿Qué te pareció cuando viste la foto y dijiste, qué raro, ah? Sí, me emocioné. Te emocionaste, ¿no? Tu mamá está muy contenta de saber que tus tíos van a venir. Sí. Ah, tus tíos en Alemania y vas a hablar, ¿en qué idioma le vas a hablar? No sé. Ah. ¿Y ellas son tus nietas? Sí, ellas son Mariela. ¿Cómo te llamas tu mamita? Mariela. Mariela. ¿Cuántos añitos tienes? Siete. Siete. ¿Y tú, preciosa? Adriana. ¿Ah? Adriana. Adriana. ¿Y cuántos añitos tienes? Cuatro. Cuatro. Cuatro años, ¿no? Tienes un familión, este... Martina. Sí, pues. Tienes un familión realmente, ¿no? Estoy temblando, no sé. ¿Estás emocionada? Sí. No esperabas esto, me ha costado muelas encontrarte, ¿ah? Pues que... Me he peinado todo para el chacute buscándote. Pero felizmente hemos llegado, más bien este video estoy enviando yo ahora, así que aprovecha para darles un mensaje a tus hermanas. Diles, diles algo a tus hermanos, aprovecha, diles lo que quieras que les van a traducir todo, diles lo que quieras. Quisiera decirle que estoy muy contenta y primeramente estoy... le agradezco al Señor y estoy muy contenta porque si mis hermanas están viniendo estoy muy contenta que los voy a esperar con... con abra... con fuertes abrazos. No será esta casa, no sé, llevaré otra casa ahí para atenderlos, ¿no? Yo los quiero mucho y que lleguen pronto. ¿Qué le vas a invitar cuando vengan? ¿Chuño? ¿Ah? Todos los que hay gallinas hay que matarlos en Bacicoc. ¿Vas a matar tus gallinitas? Sí. ¿Ah? Compraré patos, no sé, ya haré posible para mis hermanos. Para atenderlos. Ellos también seguramente tienen muchas ganas de verte, Martina, porque me han encomendado que te busquen, no pudieron ubicarte. Ay, qué lindo, no sé, no puedo ni cómo hablarlos. ¿Qué hace cuando las vea Martina? ¿Ah? Únicamente verlos y llorar por ellos, y llorar viendo a mis hermanas, no. ¿Tu nombre completo es? Martina Aguilar Condori. ¿Y tu mamá se llama? Es Eusebia Huamaní. Eusebia Huamaní. Es roja, no, Eusebia Condori Huamaní. Condori Huamaní. Sí. ¿Tu mamá qué edad tiene? Ahorita tiene 66 años. Y cuando preguntaste por qué los dio a tus hermanos, ¿qué te dijo tu madre? Se ha puesto a llorar nomás. ¿No te dijo nada? Sí, porque yo, cuando le llamó el año pasado, le dije, mami, vaya preparando caso para mis hermanas, porque ellos vienen y tienen que atenderlo y como se lo merecen también, porque como desde chiquita se la daba en adopción, yo sé que mis hermanos también quieren conocerle a mi mamá y eso es lo único. Y tú, ¿cuándo te enteraste que fueron a los hermanos en adopción? Cuando tuve a mi hija mayor, cuando estaba a los 22 años. ¿Recién te enteraste ahí? Sí. ¿Y empezaste a buscar a tus hermanos? Sí, ahí recién no le busqué, porque yo tuve problemas. Aparte, yo no saben mis hermanas que yo tengo mi segunda pareja, ¿no? Porque ahorita lo que tengo actual, que me fui con él, él es mi segunda pareja. Su papá y mis hijos es otro. Y yo también, ahí no tenía recursos, ¿no? Ni para buscarlos, pero yo sí quería hacerlo, ¿no? Pero no podía. Entonces, pero ahora llegó la oportunidad. ¿Qué pudiste hacer? Sí. Que usted también nos ayudó, más bien gracias que a usted, señor David. ¿Tú te reencontraste por teléfono cuando estaba ahí en ese PN, pues, no? Sí, me fui al canal, o sea, yo toqué las puertas canal 9, me fui a otros canales, pero no me quisieron ayudar. Me fue a la embajada de Alemania, tampoco no me quisieron abrir las puertas, me enojaron conmigo. De ahí me fui al canal 2, tampoco. Me fui al canal 9, ahí recién me han dado un papelito. Vieron mi tarjeta, ¿no? Sí, ahí recién le buscamos. Ahí le ubicamos a usted, porque le llamamos primero por teléfono. Pero yo decía, yo, yo en mi mente decía, yo sé que algún día yo voy a encontrar a mi hermana. Yo sé, y esa era mi mente. Y hasta, hasta encontrarla a usted, comunicarme con usted, y ya pues, ¿no? Y ahora es la... Yo prácticamente con mi hermana hemos hablado, y me sentí contenta, emocionada, ¿no? Pero no entendías qué te decía. Nada, no entendía, no sabía. Y por eso también, por teléfono también, ves, yo marco a sus papás, en su casa de sus papás que vivían. Yo marco, pero no puedo, no hablo lo que hablan ellos, ni yo tampoco. O sea, ella también no me entiende. No se entiende en nada. No me entiendo. Una vez nomás hablamos con ella, y me dijo, no sé, yo le dije, yo te quiero mucho, le dije a mi hermana, hola Martina, ¿cómo estás? Nada más me dijo. Aprendió seguramente esas palabras para decirte. Sí, nada más me dijo, y después ella también me dice otras palabras, y yo también me puse un poquito, no sabíamos cómo, cómo contestarnos. O sea, no podíamos, ni cómo ella me va a decir. Siendo hermanas no se podían comunicar, no podían entenderse. No, no podíamos, nada, nada, o sea, no podíamos. Yo decía, después de ahí, ¿ahora qué hago? Y así estaba, así, así estaba yo también, este, para poder hablar con ella. No puedo, prácticamente no puedo. Bueno, Martina, acá vives tú, ¿no? Esta es tu casita. Esta es mi casita, y este, y acá, este, y acá todo, este, es mi terranito, mi... ¿Y estás construyendo, estás arreglando todo acá? Sí, estoy arreglando todo. Yo quisiera que me diga cuándo va a venir, y yo para poder... ¿Se puede, se puede pasar Martina? Sí, pasa nomás. Acá, este es, este es tu dormitorio. Este es tu, este es tu cocinita, ¿sí? Sí, le he desarmado porque era cocina grande, si no que le he desarmado, lo estoy construyendo recién más, y el lunes va a empezar... ¿Tienes, tienes luz acá que me prendas? Sí. A ver, préndeme una lucecita para poder... Muy bajito el árbol. No alumbra mucho, ¿no? Y ahora que estaban, estaban almorzando, Martina, usted agarraba en plena... Ah, canchita. En plena canchita. Ah, a mí me gusta comer mi canchita con mi queso. ¿Canchita con queso comes? Sí. ¿Ah? Sí. Se la llevó a la muerte, doctora. Acá está el no, no me soba. La mamá, ahí ya. ¿Bajo? Sí, sí, baja ahí nomás. Usted quiere que el poder se lejan, usted quiere que pagar por lo que sea él. Caso cerrado. Este lunes al mediodía... Muy bien, pues Martina, entonces ya pónganse las, pónganse las tres ahí. Ponte ahí con Martina, pónganse ahí, pues todas juntas ahí. Y va a conocer a mi ahora. Ahí está. ¿Sí? Pónganse todos ahí los... Bueno, no nos queda más que decir, decir misión cumplida. La encontramos a Martina. Ahí está Martina con sus nietas, con su hija. Y bueno, pues con una integrante de nuestro equipo, con Evelyn. Así que no queda más que decir misión cumplida. Y este video van a ver ellos y espero que estén contentos de verte. Pues Martina, ¿quieres mandarle un beso o algo? Sí, les amo, hermanas. Estoy muy contenta, si están llegando pronto. Que lleguen más pronto, más rápido, porque yo quiero abrazarles y conocerles, ¿no? Y yo también estoy muy emocionada. Y también para poder viajar a la sierra, ver a nuestros hermanos. ¿Quieren ir a ver a tus hermanos, a tu mamá también, que está ya seguramente esperando, ¿no? Sí, sí, quiero viajar con ellas y quiero llevarlos a mis hermanos. Porque ya yo sé que mis hermanos también la van a recibir con fuertes abrazos. Bueno, pues chicos, Evita, podemos decir misión cumplida entonces, ¿no? Misión cumplida. A coro, a coro, a ver, a coro. Misión cumplida a todos, a la golpe de tres. Uno, dos, tres. Misión cumplida. Gracias.